El derri viene marcado por la polémica de los bailes de Inicius, tú siempre has sido un jugador con mucha personalidad, ¿lo ves una provocación o una manera de hacer que no hace daño a nadie? Por favor, si alguien baila en un campo y esto es una provocación, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos atamos? Yo creo que tenemos bastantes problemas en la vida como para pensar que eso debe ser un problema para alguien. Yo creo que, como lo dijo él, está en su sangre, yo creo que los brasileños son así en el terreno de juego y fuera. Y bueno, dejemos esas tonterías de lado y centrémonos solo en que Vinicius es un gran jugador y ojalá que hoy marque también. ¿Tú entiendes, José, que lo esté pasando malo en este tipo de situaciones, como dijo el otro día en el vídeo? Bueno, no, es grato, ¿no? Yo creo que el que hablen así de ti y bueno, claro que lo entiendo, ¿no? Pero es un chaval joven, que nadie le quite la ilusión de seguir haciendo goles y de seguir bailando donde él quiera y que los demás se dediquen a lo suyo. Vamos, que si te tuvieras que jugar la pasta dices que si marca hoy baila seguro, ¿no? Seguro, sí, sí. Pero no me juego a la pasta, ¿eh? Pero no me juego a la pasta, ¿eh?